¡Muy buenas amigos! Estamos en Monster Hunter y he decidido hacer un vídeo pequeño y cortito sobre cómo voy a ir mejorando las armas a la hora de estar en la forja y simplemente crearlas ni mucho más para que luego cuando veáis en el siguiente vídeo no tenga que estar explicando bueno pues he mejorado esta por esta por esta si voy a hacer vídeos cortitos yo creo que va a ser la mejor idea pues creando las armas y demás bueno como ya nos hemos cargado bastantes bichejos nos hacen y bueno nos hacen no, nos desbloquean bastantes opciones entonces si nos vamos a las mejoras por ejemplo las dobles espadas teníamos aquí un pequeño árbol en el cual nos teníamos tres opciones de construir el árbol de defensor que da potencia de nitro, el elemento nitro tenemos las que teníamos hechas ya por sí de hierro que nos falta cristal de tierra que no hemos encontrado y escamas de Kuluyaku para poder mejorarlas este nos da afinidad 15% este no nos da ningún elemento nuevo ni afinidad y bueno luego he visto por aquí tenemos el árbol de huesos el árbol de huesos que nos dejaría crearla luego tenemos 12 huesos con lo cual nos dejaría avanzarla a nivel 2 y lo que he estado viendo y me han aconsejado es que me haga las de rayo y bueno el hueso de monstruo mediano nos faltaría para las de agua no podíamos y para las de rayo todavía no tenemos los materiales necesarios porque no hemos luchado con quien debemos bien pues explicado esto me gustaría fabricar tanto las mías como las de gestionar insectos mejorar equipo no pero quiero mejorar a ver quiero mejorar las del gatillo a ver mejorar equipo donde eran las del gato hace un momento le he dado al gato forjar equipo camarada aquí estamos vale y aquí podemos mejorar las de nuestro chiwi tenemos los sets y las partes y bueno pues aquí efectivamente veis pues cuáles bueno esto ya lo sabréis seguramente pero bueno son las partes de los que hemos ido cargando así que tenemos la básica y vamos a hacer por ejemplo las de hueso para ir tengo 12 huesos yo creo que me dan a no vale y luego ya le podremos hacer la derecha porque esto físico 4 proyectil 2 le da defensa prácticamente a todo menos a agua y a hielo con lo cual vamos bastante bien esta armadura hecha de huesos de varios monstruos al usarlo por este interior ok y luego este tipo de ataques de impacto impacto este es cortante aquí tenemos menos defensa para según que cosas y aquí también vale luego del kuruyaku solo tengo una con lo cual de momento no se la vamos a hacer a él la verdad es que resistencia es en sí lo que estoy viendo que el de hueso es la mejor ahora mismo ¿no? en plan resistencia si pues la verdad es que es la mejor vale y bueno y aquí tenemos un set pone set nival que es el set de pues me imagino que del evento actual que hay necesito machalita que tenemos 5 con lo cual podemos hacerlo me da 16 de defensa vale es de rareza 3 y me da bastante defensa para muchas cosas pero bueno lo vamos a hacer antes de que se pase el evento que no se ni cuanto quedara ni nada le vamos a fabricar las 3 vamos a ver como lo fabrica pum 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 dale cañita ojito ahí eh eh quieres esquivar los objetos si de momento si para ir viéndolo vale vale vamos a hacer este vale quitamos la cinemática tenemos el cascote se lo ponemos le metemos el cuerpazo vamos chiwi menú equipación tienes debe ser que es invierno allí o algo de eso vale ok bueno pues ya está estos son normales ¿no? con lo cual tenemos el set de temporada para él se lo puedo dejar o le hago el de huesos de hecho el arma es ataque físico 16 proyectil 10 tipo de impacto elemento agua o sea bueno hielo más bien le puedo dejar el arma que es mucho mejor que la de hueso y luego le puedo cambiar 2, 2, 2 bueno es que es 1, 1, 1 4 a hielo 4 a hielo vale le vamos a hacer la armadura de huesos ojito casco eh vamos a equipárselo para ver como queda y le hacemos esta también ojito mira un pedestal y todo lo ponen ahí y se la equipamos ojito eh con el campanario mira 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 parece me da miedo el conejo tú te encuentras esto por la calle y dices agüita ¿sabes? agüita defensa 16 defensa 16 defensa 4 y defensa 4 evidentemente el del evento es mucho mejor tiene menos resistencias pero es muchísimo mejor pero bueno de momento lo vamos a dejar porque vamos a ir a juego vale vamos a forjar nosotros el equipo vamos a forjar las dobles espadas vamos a hacer eh lo que sería el árbol de hueso vale aquí las tenemos las de árbol de hueso venga las vamos a equipar vale eh ahora necesitamos mejorarlas mejoramos me parece que ahora salen abajo ¿no? son estas de aquí hachas oseas eso es tenemos para mejorarlas si dos huesos ok la mejoramos ya las tenemos de huesos nivel 2 que sería lo actual que tenemos para todo y luego tenemos la opción de que si encuentro un hueso mediano puedo mejorarla a nivel 3 más y el resto ya veremos ok ahora la cuestión es ¿cuánto quita esto? esto me quita 154 y estas quitan 126 con lo cual las de hueso son mucho mejor que las que llevamos así que las dejaremos vale en tema armadura eh forjar equipo armadura vale en tema armadura nosotros llevamos esta de malla que está muy bien la verdad no tengo queja ninguna pero claro eh tenemos la de cuero y a partir de ahora ya podemos tener mejores armaduras cada armadura por lo que me he dado cuenta eh tiene una habilidad ¿no? abajo a la derecha concretamente aquí pues veis las las habilidades que tiene cada armadura experto en sigilo experto en rastreo chef de barbacoa no sé si te especifica espera que me he ido me he ido me he ido a ver control habilidades habilidad de las lingas vale o sea si yo pongo aquí habilidad de barbacoa vale mejor habilidad de cocinar carne perfecto hace que cocine filetes el punto sea más fácil vale 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 bonus de aturdir bonus de ataque aumenta el ataque niveles altos también mejora la afinidad correcto o sea que ahora ya sí que podemos hacer nosotros eh armaduras mucho mejores entonces la historia era que hacerme la de hueso que claro esto me requiero más hueso de monstruo 1 1 1 1 1 vale me voy a hacer la armadura de hueso que es defensa 6 mucho mejor que la que tenemos y no me enrollo mucho más vamos poniendo dale caña ahí vale la cinemática es siempre la misma por lo que veo cambia un poco aquí lo que golpea o no y eso bueno pues ya tenemos la armadura de hueso nos la vamos a poner al completo bonus de ataque aquí la tenemos la ponemos nos va a dar uh hueso de monstruo pequeño por 3 no me va a dar para hacerla entera y hueso antiguo tampoco hay que recolectar alguno por ahí bonus de aturdir bonus cornamusa esto de cornamusa que es extiende la armadura de efectos de la armadura y recupera la salud extiende mucho los efectos de las melodías como se han volvido las melodías de momento nada ok bueno pues voy a hacer bonus de aturdir vale le vamos a meter los guantes y me voy con la armadura a medias pero bueno ahí por ejemplo ya cuando lo veáis en el siguiente vídeo de por qué llevo la armadura mitad mitad pues ya está aquí tenéis lo que viene a ser la solución y por qué la llevo vale ya iremos mezclando y demás cuando cuando tenga ya más armaduras y pueda hacer más ojo experto en supervivencia experto en supervivencia las curaciones recuperan 50 puntos de salud las curaciones recuperan 80 vale las curaciones nos recuperan mucho más bueno vale por este momento yo creo que lo vamos a dejar aquí llevamos la mitad del equipo nos faltaría lo que viene a ser ojo puedo hacer puedo hacer el pantalón tenemos el pantalón o sea que nos faltarían solo las botas aquí lo tenemos ojito llevamos falda falda ya lo loco casi vale o sea que solo nos necesitaríamos lo que vienen a ser los pies no las grebas o como quieras llamarlo grebas de hueso vale pues dicho esto sabemos que si nos enfrentemos a un bicho de agua o un bicho de hielo nos va a quitar mucha armadura o sea mucho daño pero por lo demás estamos tranquilos bien pues yo voy a dejar el vídeo por aquí ahora en cuanto nos veamos los dos a ver chigui vente para acá bueno 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 niño bueno bueno los hermanos huesudos nos llamaban espero que os haya gustado y en el próximo guay adiós chao chao los hermanos huesudos loco loco loco